Hoy a las seis y media de la mañana el sector naval recibió la solicitud por parte de la Capitanía de Puerto que se instalara el dispositivo de búsqueda y rescate de una turista que venía en el crucero Allure of Disease, la cual se arrojó al mar cuando se disponía en arribar en el muelle internacional SSA México. De inmediato se inició la búsqueda de la turista extranjera, explicó el comandante del sector naval de Cozumel, vicealmirante Arturo Castañón Zamacona. Tengo entendido que este incidente se dio a las seis y media de la mañana, inmediatamente mientras se trianguló la información se recibió en este mando y alrededor de las siete y cuarto, siete y media estaban saliendo las interceptoras para buscarlo. De esa fuente se recibió la información, ellos tienen una serie de dispositivos de seguridad y vigilancia a través de personas y cámaras y damos por cierto el dato, pero aparentemente es del sexo femenino. ¿Ni el nombre? Ni el nombre, ni la edad, ni la nacionalidad, estamos trabajando en eso, pero de momento no dispongo de esa información. Definitivamente el canal de Cozumel tiene una fuerza importante, hasta de tres y cuatro nudos y empuja a todo lo que flota hacia el norte. Tengo entendido que fue abierto media milla del muelle SSA México. Provisión Jorge Q, Imágenes, Claudia Navarrete. Provisión Jorge Q, Imágenes, Claudia Navarrete.